Hola que tal amigos como están mi nombre es Mauricio Grau y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar con el tutorial te voy a pedir que cojas tu vaso de agua, tus doritos, tu galleta y todo lo que tengas a la mano Porque este video va a ser largo y te va a hacer necesario mucha energía De muy gracias a Dios que esta canción está en 128 bits por minuto y no más rápido porque si no sería un gran problema Recuerda siempre practicar de manera lenta y progresivamente ir subiendo la velocidad hasta que puedas alcanzar el tempo original de la canción Entonces ahora si comenzamos Muy bien primer punto vamos a empezar directamente con los efectos Para esta canción en la primera parte tanto en la introducción como en el verso Solamente vamos a estar usando efectos de overdrive ligero para nada saturados Tampoco vamos a estar usando ningún delay y un river simplemente como a un 30% en el mix Si yo estoy usando me parece un hold no recuerdo bien Pero eso van a ser básicamente los efectos de la primera parte que abarca lo que es la introducción y el verso Ahora si las líneas de la introducción van a ser estas de acá Una vez más lento iría así Subimos sin hacer ruido y al momento de bajar ahí si hacemos tocamos la cuerda Entonces quedaría así Una vez más Y hacemos la línea clásica que incluso Dani nos hace en su versión original Hace solamente que me parece que la hace acá Pero aquí vamos a hacerlo en esta parte Lo que estoy haciendo acá para poder mutear las demás cuerdas y hacer el patrón rítmico Es con mi dedo índice Mutear las demás cuerdas Para que no esté sonando y no se genere un ruido feo Y vamos a estar trabajando con el dedo medio y el dedo anular Entonces vamos a hacer esto así De manera lenta sería Terminando eso Al instante pasamos desde la pastilla del puente a la pastilla del mástil Para poder hacer las líneas del verso que hacemos esto Entonces esto lento vamos a hacer así Y pasamos esto Una vez más Luego retrocedemos Perdón Luego retrocedemos acá Una vez más Entonces sería Lo que sí tengo que recordarles es que vamos a hacer esa parte con la mano muteando las cuerdas Para que se genere ese ruido medio apagado Tampoco un muteo exagerado Sino medio muteado Algo así Entonces hacemos Y muteamos Luego hacemos Una vez más Una vez más sería Después vamos a hacer esta figura de acá En el más o menos lento iría así Una vez más lento iría Esta última parte hacemos así Y pasamos al arreglo clásico de incluso la versión original que tiene que hacer esto Pero aquí vamos a hacer un pequeño arreglo en medio de estas octavas que estamos haciendo Sería Entramos en esta parte donde dice Tú eres vida Entonces hacemos En la parte que dice Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Rescatado Hacemos así Sería en el traste número 13 al 15 Y acabamos en el traste 11 de la cuerda 2 Y volvemos otra vez Seguimos haciendo esto Y en la parte donde dice Perfecta gracia Que me ha rescatado Para entrar ya al coro Bajamos nuestra Nuestra Selector Al puente Y hacemos esto Todo esto Puedes ubicarte más a detalle Viendo el cover que he hecho Que por ahí te lo voy a estar dejando En una tarjetita Para que también puedas Entender un poco más a detalle Cada parte que estoy haciendo Bueno entonces Ahí lo que estoy haciendo es un acorde Que voy a estar haciendo esto Una vez más Y pasamos a los acuerdos del coro Sería un re sostenido Un la sostenido Sol sostenida menor 7 Fa Y en la parte donde dice De Gloria De Gloria De De Gloria Y Gloria Y hacemos esto de aquí Hacemos así Lo que estoy haciendo es hacer un slide Del traste Número 8 Al 10 Y hacemos así 8 10 Después bajamos a la segunda cuerda Hacemos 11 13 15 Entonces sería Y repetimos la misma línea Que hicimos hace rato ¿No? Ahí está Siempre acuérdense de estar usando el dedo Para estar muteando las cuerdas Porque si no les va Si no usan este dedo Y no tienen tanto control De De la mano derecha Puede que les suene así Que se les estén colando otras cuerdas Que de verdad no ayudan para nada Porque están fuera de la Fuera de la escala que estamos tocando Luego en el segundo verso Vamos a mantener igual Nuestro selector aquí en el puente Ya hasta el final de la canción No vamos a mover nuestro selector De esa posición Vamos a hacer esto de acá Bueno entonces de manera lenta ¿Cómo iría esto? Va a ser así Voy a hacer con un dedo Para que pueda ser más visible Sí Vamos a hacer dos veces aquí Y luego hacemos como una especie de mini puente En las cuerdas 2 y 3 En el traste 10 Y vamos a hacer así Una vez más Y hacemos Hacemos Entonces esa parte lenta iría Luego pasamos Y ahí vamos a cambiar un poquito Vamos a hacer como Algo más rítmico En nuestra mano derecha Que iría así Empezamos en el traste 13 De la cuerda 1 Sería Ay perdón Me pasé de medio trono Pero como les digo Esa parte va con la púa Media rítmica No es tan No es tan simplemente a punteo Sino estamos haciendo Como un pequeño rasgueo Aquí sería Y hacemos ahí Una pequeña escala Para subir al coro Y hacemos esto Un poquito más lento iría O sea del traste 13 Rastramos al 15 Y volvemos al 13 Sería Pero lo hacemos Con el 9 de miñique Para tener los demás dedos libres Para seguir subiendo en la escala Sería Y acabamos En esta cuerda acá Bueno una vez más De manera más lenta Iría así Entonces a velocidad media Iría Esto lo tienen que practicar Bastante de verdad Para que se pueda Escuchar De manera correcta Creo que este es El arreglo Un poquito El más complicado Creo que tiene esta canción Y aparte de los que Se oye al final Que en mi cover Creo que por ahí Uno que otra nota Se me pifió No se escuchó bien Pero bueno Ya está subido ya Entonces pasamos A los acordes del coro Que sería Lo mismo que hicimos Hace rato O sea de aquí En el traste número 13 11 Del 13 Deslizamos el 15 13 y 11 Entonces sería Luego hacemos esto O sea O sea El mismo acorde Cristo vive en mí O sea vamos a ir Del traste 11 al 13 Otra vez al 11 Del 13 deslizamos al 15 Y acabamos en el traste 12 de la cuerda 3 Después vamos a hacer Una vez más Y aquí viene un adorno Un poquito rápido Estos tienen que estar Un poco atentos Que sería así Sería Una vez más lento Y hacemos Ahí lo que estamos haciendo Es de Gloria Vamos del traste 11 al 13 En la segunda Y primer acuerdo Y hacemos Este arreglo de acá Lo que estoy haciendo Ahí es ir Del traste 13 Al 15 Y del 15 Retroceder Hasta el 11 Sería Una vez más lento Una vez más lento Entonces toda esa parte Y acabamos en este acorde Aquí Que sería un Fa Que sería Con tu espíritu Y volvemos Otra vez Perdón acá Y acá Terminamos aquí En esta nota Y vamos De frente a este arreglo De acá Entonces esta parte Más o menos lenta Que haría Aquí lo que estoy haciendo Es ir del traste Número 13 Al 15 Segunda cuerda 13 y 15 Primera Y deslizamos Desde aquí Hasta el traste Número 18 Lento Luego vamos a ir A esta parte Que sería En el traste Número 12 10 Y 12 De la cuerda 3 y 4 Entonces lento Iría así Después de eso Vamos a deslizar Del traste 6 De la cuerda 2 Al traste 11 Y vamos a ir así Hacemos Deslizamos Y tocamos Junto con la Cuerda número 10 Entonces sería 10 Y después pasamos Al 13 Vamos a hacer Después de hacer Esto de acá Vamos a hacer Esta partecita Este arreglo Que sería Y ahí terminamos Entonces Esta pequeña Última parte Sería Y acabamos En esa cuerda Que sería Un re sostenido Vamos a ir Desde esta parte De aquí Que sería Y acá vamos Y un poquito Más rápido Esa última parte Diría así Muy bien Te voy a pedir Por favor Que si es que Te ha sido útil Este video Te puedas suscribir Que realmente Es totalmente gratis Que dejes aquí En la casilla En los comentarios Que tal te ha parecido Si tienes alguna duda Sugerencia Queja O lo que sea Puedes dejarlo Aquí Y también activa Y también activa La campanita Notificaciones Para que te pueda llegar Todas las alertas De los videos Que estoy subiendo Eso es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Y que Dios Te bendiga